Bueno chicos, sigan apurando, 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 que ya estamos llegando, que momento, está acomodándonos en todos, les cuento que estamos llegando a la instancia final de este primer certamen de baile de Pretty Land School of Arts, así que inclusive el jurado les puedo pedir un fuerte aplauso para estas tres parejas que se han lucido si me acompañan en el escenario para escuchar a ver cuál es el veredicto final. Patito, Patito, Patito no está. Decían ustedes a ver, el jurado, Patito no está. Tienen que estar todos. Con todo respeto, me permito recordarle al jurado que en la primera ronda de la competencia de baile, Antonella se tuvo que ir antes de que ustedes den su veredicto, y el voto lo dieron igual. Bien, brother, bien. Chicos, 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 si les parece bien lo que podríamos hacer, que me parece que es correcto, mientras nos tomamos unos cinco minutos a ver si llega Patito, podríamos ir recordando para que todos sepamos cuáles son, cómo están las posiciones, ¿no? ¿Les parece bien, señor Hernán? Si yo no recuerdo mal, acá lo que tengo anotado es que para usted la medalla de bronce corresponde a la pareja de Josefina y Guido. Fuerte el aplauso también. La de plata es para Antonella y Matías. Fuerte el aplauso. Y la de oro, a Patito y Bruno, ¿verdad? Y si no me equivoco también, en el caso de Peter, todavía no nos dio fehacientemente su resultado. Así que, bueno, las parejas ganadoras serían otras, ¿verdad? Así es. A pesar de la opinión de mis colegas, para mí, tercera posición es para Josefina y Guido. Fuerte el aplauso. Ahora. Un ánime. Segunda posición definitivamente es para Patito y Bruno. Y primer lugar va para Antonella y Matías. ¡Bravo, Antonellita! Fuerte el aplauso para mi sobrina. Si no les parece mal, a pesar de que no está Patito, Bruno, sería correcto que escuches el voto de la señora Marcela, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo quiero felicitar a las tres parejas porque realmente han estado muy bien, han bailado muy bien. Y las tres me han dado lo que a mí me gusta ver, que es entrega, pasión y me pusieron pilas. Pero bueno, coincido también con Peter y con Hernán. Creo que la medalla de bronce, entonces, es para Josefina y Guido. Y está muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Y la verdad que la medalla de oro fue bastante difícil porque las dos parejas que han quedado también son muy, pero muy buenas. Pero bueno, hay una que elijo y me parece que esta medalla de oro va para Bruno y Patito. ¡Fuerte el aplauso, Che! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, y ahora sí, más fuerte, Che, que son los ganadores del certamen, Patito y Bruno. ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Qué emoción! Bueno, y no sé si, Bruno, Bruno, Patito, no sé si sabían ustedes que además de ganar el certamen, van a tener el honor de representarnos en el exterior del país. Así que, ¡más fuerte el aplauso! ¡Aparece, Peterco! ¡Bruno! ¡Aplausos!